Estamos con María del Marto Orales, ella representa el cortometraje Sacha, así que le damos la bienvenida al Festival Internacional de Cine de las Alturas. ¿Cómo estás María? Hola, gracias por presentarme. ¿Recién llegada? Recién llegada, anoche. Muy linda la estadía, la atención, gracias. Bueno, la convocatoria como llegó, sé que formaste parte de este cortometraje, en el área de vestuario y maquillaje sobre todo, pero después conversando un poco en intimidad fue algo multifacético. Sí, sí. Sí, cuando Juan vino con él, él está trabajando sobre el proyecto de largometraje de Alma Mula, que está trabajando en el foro de coproducción de San Sebastián, nos vimos en enero, nos encontramos toda la familia de vacaciones y bueno, como yo estudio cine, me pidió ayuda para filmar alguna escena, para ver cómo quedaba la estética de lo que él está pensando para el largo. Y como nos gustó tanto, fue como que, bueno, empezamos a pensar qué podemos hacer ahora, que estamos de ocasiones disfrutando con mi familia. Y se armó así, Sacha. Entonces, un poco, bueno, yo soy maquilladora, entonces trabajé en vestuario y maquillaje, pero también haciendo fotos fijas, de asistente de dirección, ayudándolo a él. Mis primos, o sea, sus sobrinos, actúan. Y bueno, es el campo de mis abuelos, entonces como todo muy significativo, es muy familiar para nosotros. Volver un poco a la infancia con una historia. Claro, porque ahí en el monte, siempre desde chicos nos narraron que había muchas historias, muchas leyendas y mitos que pasaban ahí adentro, entonces un poco era eso, transmitir qué se siente, ir a jugar y a la vez un poco lo oscuro de lo que tiene el monte, que para nosotros siempre fue algo muy lindo de mostrar. ¿Y cómo fue el trabajo con los actores, siendo dos niños y a su vez también parientes de ustedes? Y fue muy relajado, por lo mismo, es porque nos sentíamos tan identificados con las historias, que, bueno, mi tío Juan, con mis dos primos, los fue llevando como si fuese un juego en la dirección de actores, y se hizo súper fluido. Hubo muchas, quise yo, como directivas, pero ellos súper acatando todo lo que le decían y también eso, como jugando, entonces quedó como así. ¿Ya tuvo también su despegue en otros festivales, inclusive en Santiago? Claro, en Santiago ya ganó un premio. Creo que lo presentó en otros lugares, no lo sé cómo fue. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente del santiagueño al encontrarse, que están viendo parte de su mitología, de sus leyendas, en pantalla grande, en un corto? Y les gustó mucho, fue como muy significativo para ellos poder registrar lo que es el monte, eso que te decía sobre el que Santiago del Estero, como tiene el índice, uno de los índices más altos de deforestación, de desmonte, queda en Sacha un poco el registro, que no se pierda eso, que es tan importante también para la gente de ahí. ¿En qué zona de Santiago se filmó? San Pedro, se llama, es un pueblito a las afueras de la capital. Ah, pero muy cerquita de la capital. Sí, sí, ahí es el campo donde viven mis abuelos. Nos criamos ahí. Y un poco hablando de la estética, ¿no? Y la fotografía de este corto, ese verde tan lindo, y encontraste, pensaron justamente en el vestuario, lo pensaste vos, en cómo resaltar el personaje, destacarlo. Lo pensamos, primero, bueno, el monte siempre cuando estás ahí adentro, los árboles, los algarrobos tienden a cerrar mucho la luz, entonces entran, es como muy fuerte la iluminación, porque hay mucha sombra y entran algunos rayos de luz, eso queda muy lindo, y destacaba mucho el verde, entonces pensamos al actor contrastándolo, contraponiéndolo, por eso pensamos en un vestuario más cálido, para que suceda eso. Y luego, bueno, esta mano negra que aparece, que parece que es lo que contrasta también y que hace de este tipo fantasma que aparece de ahí. Sí, bueno, un poco eso, que Sacha es como un híbrido de todas las leyendas, todos los monstruos que tiene Santiago del Estero, y no entrar en una sola específicamente, entonces, muy graciosa la anécdota, porque en realidad esa mano es de mi tía, que, bueno, estaba ayudando ahí también como podía, y la pintamos con carbón todo el brazo, y fue muy gracioso, hacía mucho calor, como que después de eso nos íbamos a la pile, realmente estuvo muy lindo. Un corto familiar sería. Sí, sí, pudimos compartir mucho, realmente siempre tiene eso Juan que viene, y viene con mucha iniciativa para hacer todas las cosas que hace, y todo siempre súper apoyando, y bueno, un poco por él, yo estudio cine, porque es el que más me llevó a ese lugar, por esa iniciativa que tiene. ¿Alguien más de la familia se dedica al cine, o a la televisión, o a algún arte? No, pero tocan mucha música, mucho folclore, chacarera, mi abuelo, mi tía, profesora de danza también, los otros son médicos, no tanto. Bueno, ¿expectativas para este festival? ¿Ya lo conocías de renombre? ¿Tenían comentado? ¿Conocías nuestra provincia? Yo conocía mucho, porque allá en Buenos Aires, cuando estudiaba, tenía muchos compañeros que siempre hablaban de venir acá, tengo un amigo que es de Tucumán, que me lo crucé acá, profesor, es como muy lindo, y realmente recibí, me sentí como el recibimiento muy cálido, estuvo muy lindo. Bueno, éxitos y que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias.